Más vale que digan, aquí corrió, aquí murió un resto. Vámonos. Además de todo, resultó ser un cobarde, ¿verdad? De plano, tu hermana es... Ya te puse muy en claro cuáles son mis condiciones. Te quiero fuera de esta casa y a la voz en ya. Ni sueñes que me voy a ir de esta casa. A luego, no te quejes. A ver cómo te va. Valeria, esto es inadmisible y ridículo. Soy tu padre. ¿Qué? ¿Me vas a demandar? No me dejas otra salida. Los hijos no te mandan a los padres. Es muy mal visto. La de Miguel fue la última que me hiciste, papá. ¡La última! Papá. Papá. ¡Papá! ¿Qué tienes? ¡Papá! ¡Chapa, qué tienes! ¡Papá! ¡Papá, qué te pasa! ¿Qué le hiciste, Valeria? No se descansará hasta haberlo muerto, ¿verdad, papá? ¡A no sé qué le parará! ¡Rápido, llámenme a una ambulancia! Era lo único que me faltaba. Ahora resulta ser que mi papá es mi víctima, ¿verdad? Se veía mal, ¿verdad? Siento que voy a reventar, Lulú. Tranquilízate, mi corazón. Respira profundo. Estoy tan harta de todo. Simplemente yo no puedo más. Odio mi vida, ¿sabes? No hables así, que no me gusta. Tal vez hubiera sido mejor no saber lo que mi papá y Miguel estaban tramando. A lo mejor, ¿quién sabe? No sé. ¿Cómo puedo, Miguel, jugar de esta forma con mis sentimientos? Mi destino es estar siempre sola. No te me pongas pesimista, mi corazón. Y no me llores. Porque si tú lloras, entonces yo también me pongo a llorar. No, 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 Lulú, no te preocupes. Voy a sobrevivir, ya lo verás. Los peores me han pasado, lo sabes. Lo sé. Y aquí estoy, mírame. No te preocupes, mi corazón. El día menos pensado van a venir a este pueblo dos hermanos. Dos hermanos apérrimos, atléticos, simpáticos, inteligentes y, lo más importante, refinados y muy bien domesticados. Nos van a ver en la albinatería y se van a volver locos por nosotras. Ya verás, uno de ellos se va a acercar a ti y te va a decir, Valeria, eres una mujer soñada y lo quiero todo contigo. Ya verás. Y el otro, el otro, el otro, el otro, el otro se va a hincar a mis pies y me va a ver con esos ojos de borrego triste y me va a decir, gordita, rica y sabrosita. Haz conmigo lo que quieras. Y para cerrar con brocha de oro, me voy a dar una de esas besuquianas que a mí me gustan, con las que sueño todas las noches. Me lo voy a pasar a churrungar y para que no se vaya nunca jamás de mi lado. Solo tú eres capaz de hacerme reír en momentos como esos, Lulu. ¿A poco ahora soy tu payasa? No, no solamente eso. Te lo dije. Sino que también eres la mejor amiga del mundo. ¿Qué pasa? Me preocupa mi mamá. Si Gerardo está en la casa. Vete a acompañarla, Lulu. Pero tampoco quiero dejarte sola. No voy a hacer que te suicides o que mates a alguien. No, no, no. Eso no va a pasar. Vete para tu casa y yo me voy a dormir, si es posible, hasta mañana. Te lo prometo. Bien. ¿Sí? Pero si me necesitas, por favor, llámame y saldré corriendo para estar a tu lado. ¿Me lo prometes? Sí. ¿En serio? ¿Cómo te atreves a amenazar a mi papá y a exigirle que se vaya de la casa, eh? ¿Quién te crees que eres? No, no, no. ¿Quién se cree? Lo de Miguel solo fue la gota que derramó el vaso. Y no voy a seguir permitiendo que... ¿Por qué lo odias tanto? ¿Qué ganas acusándolo de cosas tan absurdas? Melinda, por favor, entiende. ¿Sabes qué? Deberías agradecerle todo lo que he hecho por ti. ¿Qué he hecho? Sí, sí, puede saber. Mira, actuando así, no vas a hacer que te prefiera a ti en vez de a mí. Es que todo lo haces para llamar su atención. Te encantaría volver a ser la nena de la casa, ¿verdad? ¿Y de dónde sacas tantas tonterías? No soportas que yo haya nacido y que según tú te haya quitado el lugar que te correspondía. Sientes que te robé a tu padre, pero entiende, actuando como una desequilibrada mental, no vas a lograr hacerme un lado, María. ¡Ya no está! ¿Cómo es posible que él te haya metido en la cabeza tanta basura, Belinda? Yo no estoy en competencia contigo. Y me iros por el cariño de un hombre al que nunca debiste ver como padre. Pues te guste o no, es a mí, padre. ¡No! ¡Qué horrible eres! ¿Qué me vas a inventar ahora? ¿Que soy adoptada o qué? ¿Hasta dónde vas a ser capaz de llegar con tal de lastimarnos? No, 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 yo les voy, Belinda, por favor. Perdóname. Yo no quise decir eso. Me refería a que no es la clase de padre que tú crees. Él, él para mí ha sido el mejor, el mejor papá del mundo. Y nada de lo que tú me digas va a hacerme cambiar de opinión. No, Belinda, por favor, abre los ojos. ¡Ay, no! Desde que tengo su razón, él se ha encargado de manipular a los demás, ¿sabes? Se aprovechó de nuestra madre. Se robó el rancho. ¿Qué? ¡Cállate! ¡Cállate! Porque eso es una vil mentira. Mi papá adoraba a mi mamá. Él se sacrificó por nosotros, sacó adelante el rancho. Este rancho estaba en la ruina, Valeria. Todo lo que teníamos es gracias a él, al trabajo de... ¡Investiga, investiga, Belinda! Y vas a saber que tengo razón. Es un ladrón. Un asesino. Mentiroso. No, no te atrevas, no te atrevas tú. A levantarme la mano nunca más en tu vida. No te lo voy a permitir. Le quiero muchísimo. Pero tú tenés un límite. Mi papá no va a irse a ningún lado. La que debe alargarse de esta casa eres tú. No, Belinda, quiero que se vaya más que nada para alejarlo de ti. No es posible que te siga envenenando el alma de esa manera. Es que no puedes echarlo. Te guste o no le es el dueño de esta casa. Además, mira, por mí no te molestes. Porque si él se va, entonces yo me voy a ir con él. Belinda, ¿por qué eres así conmigo? ¿Por qué me tratas así? Yo lo único que he hecho es quererte. Ay, Valeria, ¿cómo me vas a querer? Tú has tratado de juzgar a la mamá conmigo, ¿verdad? Pero ese es un papel que no te queda. Belinda, te lo suplico, tú no puedes sudar que te... Ay, ya, Valeria, de verdad, ya cállate. Ya cállate. No, no me importa lo que tú puedas sentir. Para que lo sepas, yo no te quiero nada. Belinda, no digas eso, por favor, te lo suplico. Mira, si te atreves a demandar a mi papá o a hacer algo que pueda afectar a su salud, entonces te la vas a ver conmigo. Tengo los mismos derechos que tú en esta casa y de ninguna manera pienso apoyarte. Lo único que mi papá quería era asegurarse que no te faltara nada. Ay, Belinda, ¿cómo puedes creerle? Es que ¿qué clase de vida podría haberte dado alguien como Miguel? O sea, Miguel, ubícate, Valeria. Miguel es un empleado de rancho. Es que el pobre no tiene ni en qué quedarse muerto. Lo sé, nada de lo que yo te diga va a ser de cambia de opinión, lo sé. ¿No dice qué? Yo creo que todavía podrías casarte con él. Total. ¿Qué más te da si te quiero o no? De todas maneras, no tienes una mejor opción. O sí. Belinda, estoy muy cansada. Por favor, déjame sola. Espero que te haya quedado claro. A mi papá y a mí nos vas a dejar tranquilos. ¿Captas? ¿Captas? Valeria, Valeria, soy yo. Abre, por favor. Ni te imaginas la sorpresa que te tengo. Por favor, Nana, no estoy de humor para nada. No hables, no hables hasta no ver. ¿Sería posible que pudiera abrazar a mi hermana? ¿Por qué? ¡Gracias!